Perfecto, perfecto, perfecto. Jóvenes, muy buenos días con todos. Hoy día vamos a hacer el tema nueve. Ya. Menos mal que ya los alumnos están respondiendo positivamente. Si estás entendiendo. O sea, no hay mucho de qué preocuparnos. Pero sí me preocupa pues que el alumno todavía no se está poniendo las pilas. Tema nueve alineación y color de fuente. Alineación y color de fuente. ¿Sí? Mírenme. Acá está mi registro la semana pasada. ¿Cuántos alumnos están interviniendo? ¡Wow! O sea, esto yo lo voy a promediar con los laboratorios y la práctica. Pero miren, ¿Ah? Los alumnos que están en blanco, blanco, son cero. Son tres laboratorios, temas nueve, bueno, temas siete, temas ocho, temas nueve, son tres laboratorios. Ahí son cuatro puntos cada uno. Cuatro, cuatro, ahí tienes doce. Intervención oral tienes cero, cero. Ya tienes tu nota doce. Si no has entregado el tema siete, tema ocho, tema nueve, y no tienes oral, ya estás jalada. Ojo, tengan cuidado, ya estamos en el segundo bimestre. Todavía tienes tiempo para enviar porque todavía estoy revisando de poco en poco. envía. Tema ocho, tema nueve, tema siete, tema ocho, y tema nueve. Hoy vamos a hacer el tema nueve. Muy bien. Tengan cuidado, joven, no se distraigan, no se distraigan. ¿Te das cuenta? El profesor no lo hace difícil. El profesor para nada lo hace difícil. La misión del profesor no es complicarte la vida. No vayas a creer pues que estamos acá haciéndote un complot para que tú salgas jalado. ¿Cómo pues? Recuerda pues que en casa tus padres y en el colegio tu profesor o tu tutora. Entonces venimos nosotros a ser como tus segundos padres y si no lo tomas así, tú tómanos como unos tíos, algo así, pues, ¿No? Y tenemos pues que estar todos, tenemos que estar todos comprometidos en aprender. Para eso vienes a aprender. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar. Sí, ya cuadré la página. Dice computación, tema nueve, color de fuente. Muy bien. Ya está. Sí, alineación. En alineación, en HTML, la sintaxis, ¿No? P, aline, igual, entre comillas, entre comillas, right. Tengan mucho cuidado al momento de escribir right. HT. Le escribes mal, sale mal. Ya haces fallas ortográficas. ¿Y cómo cerramos esta, este atributo? Con el atributo, slash, p. Ahora ponemos p, aline, igual, left. ¿Cómo cerramos? Etiqueta, slash, p. Sí. El atributo, p, aline, igual, entre comillas, center. Como lo cerramos, etiqueta, p. Así de simple. ¿Sí? Ahora tenemos acá, que ya lo estamos viendo, ¿Sí? La sintaxis del color de fuente en HTML, color, ¿Sí? Font color, etiqueta font color, perdón, el atributo font color, igual, entre comillas. En estos puntitos, ahí vamos a poner el nombre del color o el código. Sí, sí, profesor. Ah, mira, vea, acá me equivoqué. Acá falta poner el slash. Uy, 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 estamos mal, profesor Jara. Uy, 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 sí, pues, te das cuenta. Es que ese de Perú, pues, ahí está viendo el partido. Ay, pucha, que me desconecto el partido. Oye, ¿Cómo? Pucha, que feo juega ahí el Perú. Bueno, pues. Acá, ¿No? Slash. Listo. Ahora sí, slash. Queda un poquito grande. Ahí está. Este es. Está. Comité. Comité eso. Está. Lo voy a corregir. Original. Bien. Un ratito, jóvenes, déjenme cuadrar bien mi error. Ya está. Ahora sí, ya lo tenemos. Ahí está. Sí. Entonces, pues, tenemos ahí slash font color. Sí. Hasta ahí preguntas. No, porque la hemos visto. Ya ha estado bien sencilla. Bien. Entonces. Ah, ya. Tenemos que corregir. Entonces, ya. Está bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver la práctica. Cuatro preguntitas sencillas. Todos se sacan veinte hoy día. Todos responden. Te voy a dejar las preguntas. ¿Dónde? En el chat del Zoom. Ahí, ahorita. En el chat del Zoom. Te acabo de dejar las cuatro preguntas. Sencillo, ¿Verdad? Sencillo. ¿Verdad? Ahora, pues, voy a cuadrar bien mi página. Voy a activar. ¿Qué? Activa mi registro. Ya está mi registro listo. Esperando. Tema nueve. Muy bien. Sí, ya estamos listos. ¿Copiaron las preguntas? Sí, ¿No? Sí, profesor. Ya copié las preguntas. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos viendo. Muy bien. ¿Cómo fue? Y me dejaste. Ya, ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Copiaron las preguntas? A ver. Vamos a responder. Ya son treinta y siete alumnos. Treinta y siete entre cuatro. A ver, a ver, a ver. Matemática, matemática. A nueve, ¿No? Nueve por cuatro. Treinta y seis. ¿No? Ya, uno va a diez, pues. Ya está. Vamos a ver. Aliaga, Aparicio, Aibarca, Marena, Campos, Carhuamaca, Castillo, Chávez, Chinchay, Conga. Ahí está. Conga. Hasta Conga, ¿Ya? Pregunta número uno. Menciona la sintaxis a la derecha. Ahí está. Menciona la sintaxis a la derecha. Sí, ¿Lo tienes? Ya está. Recuerda que primero lo resuelves en tu práctica. Copias y pega la respuesta cuando el profesor te indique. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Listos? Respondemos. Ya está. Ya está activo el chat. Cinco segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. Se cerró el chat. No, yo estaba escribiendo mi respuesta. Ah, lo siento. Todos tienen el mismo tiempo. Ahí está la respuesta correcta. Muy bien, Camarena. Muy bien, Camarena. Muy bien, Chinchay. Muy bien, Chinchay me cuento dos veces todavía. Conga. ¿Qué pasó? Solamente son tres. Camarena, Chinchay, Conga. ¿Qué pasó con los demás? Estaba sencilla esta pregunta. Vamos, Cruz, Cuyubamba, de la Cruz, del Castillo, Ganosa, Hidalgo, Hualpatuero, Hualcaya, Huerta. Vamos hasta Huerta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hasta Huerta, ¿ya? Pregunta número dos. Menciona la sintaxis a la izquierda. ¿Sí? ¿Ya la tienes la respuesta? ¿Qué dices? Puedes usar el micrófono. Dime, sí, profesor. Ya la tenemos listo. ¿Sí? Vamos, vamos, confírmame, confírmame. Ya, empezamos. Ahora sí. Sí, me escribe Cruz, Cuyubamba, de la Cruz, del Castillo, Ganosa, Hidalgo, Hualpatuero, Hualcaya, Huerta. Ya está. Ahora sí, cinco segundos. Ya está activo el chat. Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Listo. Respuesta correcta. Lo tienes ahí en pantalla. ¿Está igual tu respuesta? Yo creo que sí. Sí, entonces tienes una nota a prueba por la Cruz. Ya está. Sí, profesor. Dime. Este, ¿es ALIG o es ALIG? Porque en el laboratorio que usted nos mandó, es ALIGN, pero usted lo está poniendo como ALI. Bueno, me agarraste esa. De repente estuvo mal eso, porque yo lo he ejecutado el día de ayer, esto de acá me sale. A ver, a ver, a ver, ya me pusiste la duda. Let me check, let me check, let me check. Mira, ve, este laboratorio está correctamente bien. ¿Estoy escribiendo mal yo? A ver, a ver, a ver, a ver, un ratito, por favor. Gracias por tu comentario. Este es escrito mal yo. GN, GN, así es, GN. GN, porque de repente el otro está mal. Una vez, ejecuta, ves, está al centro. Izquierda, derecha, centrar, derecha. Sí, está bien escrito, niña. Sí, está bien escrito. Ya está. Ya está. Muy bien. Profesor. Dime. Creo que lo que ahí se refiere es que la G está antes que la N en el esto que ha dado. Y acá está la N adelante que la G. En el Word de acá. En el Word he puesto primero la N y luego la G. Ah, exacto. En el laboratorio he puesto primero la G y luego la N. Ah, yo me he equivocado, entonces, acá. Yo me he equivocado, es GN. Sí, 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 ya vi el error, ya vi el error. Sí, 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 tienes razón. Es GN. G-N. Ah, acá, así es. Sí, 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 sí. Yo me equivoqué. Así es. GN. Sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí está bien, ¿no? Corrijan. Ya está. Oh, oh. Mira, ves. Sí, siempre sucede, joven. Siempre sucede. A veces unos pequeños errores. Ya está. Ahora sí. Ya, ahora sí, ¿no? Sí. Estamos corregidos, ¿no? Ya está. Ahora, ponemos la nota, ¿a quién? Huarcaya, allá. Muy bien. Huarcaya. Muy bien, Huarcaya. ¿Quién me, quién me dio la sugerencia que estaba mal? ¿Quién me dijo que estaba mal para meterle un puntito? Cruz. Camarena. ¿Camarena? Camarena, ¿tú estás en el primer grupo? No, ahí no, no estás en tu grupo ahorita. Huerta. Huerta. Muy bien, Huerta. Gualpatuero. Gualpatuero. Una vez nomás se quiere la respuesta. Huerta, ¿no? Dos, ni tres. Hidalgo. Qué bueno, Hidalgo. Qué bueno, qué bueno, Hidalgo. Muy bien, Hidalgo. Muy bien por ti. Muy bien por ti. Vamos por la pregunta número, bueno, ese alumno se perdió sus puntos. Vamos. Laura, Ló, López, Luna, Morales, Navarrete, Peña, Morra, Porra, Salazar. Seberiche. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, no. Hasta Salazar, ¿ya? Hasta Salazar. Hasta Salazar. Laura, Ló, López, Morales, Navarrete, Peña, Porra, Salazar. Hasta Salazar. Pregunta número tres. Pregunta número tres. Pregunta número tres. Pregunta número tres. Menciona la sintaxis al centro. ¿Sí? ¿Tiene la respuesta? Ya tiene la respuesta. Ya tiene la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Vamos a empezar. Recuerda que solamente vas a tener solamente cinco segundos. No más, no menos. No más, no menos. No más, no menos. Solamente cinco segundos. Un ratito, jovencitos. Un ratito. Ya está. Activamos el chat. Solamente cinco segundos. Ya está. Ya está activo. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Listo. Acá también debe tenerse el mismo error. ¿Listo? 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 Ya está. A ver, respuestas. ¿Respuestas de quién? A ver, a ver, a ver. ¿Respuestas de quién? Tenemos la respuesta de. Dios mío. Lo. Muy bien, Lo. Lo. López. Muy bien. ¿López? Porras. Muy bien, Porras. Porras. Salazar. Salazar. Laura. Laura. Navarrete. Navarrete. Listo. Listo, 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 listo. G.M. Ah, ya. Corrige tu respuesta, Laura. Es G.M. ¿Ya? No sigas cometiendo el error del profesor Jara. G.M. ¿Ya, Laura? Muy bien. Vamos. Ahora sí. Severiche. Solís. Uyón. Taipet. Texe. Urbano. Villar. Yangali. Celada. Ahí está. Menciona la sintaxis de color de fuente. Color de fuente. Sí. Color de fuente. ¿La tienes? ¿Tú qué dices? ¿La tienes? ¿Activamos el chat? Sí. Un ratito me dicen por ahí. Ya está. Ya está. Activamos el chat. ¿Listo? Cinco segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. Tenemos la respuesta de. A ver. Vamos a ver la correcta. Correcta. La correcta. Listo. Ahí está la correcta. Falta acá el slash. Oh. Bien. Ya está. Ceriche. Ah, no. Oh, te faltó el slash. Celada. Te faltó el slash. Muy bien. Texe. Texe. Muy bien. Muy bien. Texe. Taipet. Taipet. Texe. Taipet. Muy bien. Solis. Urbano. Solis. Urbano. Solis. Urbano. Oh, Villar. Está mal tu respuesta, Villar. Villar. Está mal tu respuesta. Suyón. Te faltó el slash. Yangali. Te faltó el slash. Oh, oh. Le faltó el slash. Ya está. Tenemos respuestas, respuestas. Muy bien. Ahora ya nos vamos a resolver. ¿Qué? Vamos a resolver el laboratorio. Antes de resolver el laboratorio, por favor, todos en el espacio vacío del escritorio, otro escritorio, lo pase vacío. Vamos a dar un clic derecho. Nuevo. Ponemos nuevo. Carpeta. Carpeta. ¿Sí? Nuevo carpeta. Y ponemos ahí como título, o perdón, como nombre, alineación y color de fuente en HTML. Alineación y color de fuente en HTML. Ahí te voy a dejar el nombre. Ya está, de la carpeta. Ya lo dejé en el chat del Zoom. Ya lo podés copiar. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Muy bien. Ahorita acaba de pasar, dijo Aarón, una cara sonriente. ¿De qué travesura me habrá hecho? ¿O qué travesura habrá hecho? Jiu, jiu, jiu. Ya está. Dice ahí. Yo no hice nada. Jiu, 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 jiu. Muy bien. vamos a resolver el laboratorio que todos esperaban un laboratorio bien simpático vamos a dividirlo este laboratorio vamos a dividirlo ¿Cuántas partes le he dividido yo? Ahora ya, he dividido ¿Sí? Hay 5 partes 1, 2, 3, 4 5 partes ¿Ves? Ya está Vamos con la primera parte Vamos con la primera parte ¿Ya? Un poquito más abajo más arriba Ya, entramos a bloc de notas, entramos a bloc de notas Ya sabemos que ponemos el HTML el title, alineación y color de fuente el body ¿Sí? Ponemos P, aline es igual a center entre comillas etiqueta logramos ahora ponemos abrimos etiqueta font color es igual entre comillas red con etiqueta enter y abajo ponemos guía internacional de los niños inocentes víctimas de agresión ¡Uy Dios mío! la agresión hacia otra persona no es buena por ningún motivo y agredir a un niño inocente creo que debe tener doble pena ¿Sí? Creo que nadie debe agredir a nadie ni un adulto a otro adulto ni una mujer a un hombre ni un hombre a una mujer ni una mujer ni un hombre pueden agredir tampoco a un niño eso está mal ¿Bien? Abajo ponemos etiqueta de las font color entre comillas red cerramos etiqueta etiqueta en las P animo etiqueta BR ¿Sí? ¿Todos hasta ahí acabaron la primera parte? ¿Acabaron la primera parte? Dime que sí Voy a activar el chat Incribes ahí acabé primera parte Me pones ahí acabé primera parte ¿Sí? Ya está listo desactivamos el chat ya está desactivamos el chat ponemos línea bien ¿Sí? Vamos con la segunda parte vamos con la segunda parte ya está la segunda parte dice ponemos ahí el P alin igual entre comillas left cerramos etiqueta alimos etiqueta con color es igual entre comillas yellow cerramos etiqueta enter dice el 4 de junio se celebra el día internacional de los de los niños víctimas inocentes de agresión una fecha proclamada por la asamblea por la asamblea general de las naciones unidas con la presencia o la con la que se pretende conseguir la protección de los niños en situaciones de guerra y conflicto bien ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Sí, muy bien. Me ponen en el chat. Acabé segunda parte. Voy a activar cinco segundos. Ya está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ya está. Cinco. Listo. Bien. Estamos poniendo las notas a esos alumnos. A ver. Usa tu micrófono si necesitas más tiempo. Yo sigo avanzando. No me dices nada. Vamos por la tercera parte. Ya está. Ahora va a ser color blue, ¿no? Color blue. Dice, los niños son los más vulnerables en este tipo de situaciones. Y recién todo tipo de agresión física y psicológica y emocional. El objetivo final es construir un lugar seguro para que los niños puedan crecer y desarrollarse con personas íntegras. Sin el sufrimiento y 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 el sufrimiento. Y el sufrimiento y el sufrimiento y el sufrimiento que implican las guerras y los conflictos. Cuando en casa hay un conflicto, ya sea porque papá o mamá han tenido un problema en el trabajo, se cree en casa un conflicto. Los que más resultan perjudicados son los niños, los menores. Ahora tú ya eres, ya no eres un niño, sino ahora tú eres ya un adolescente. Pero igual, absorbes y ves el problema que está suscitándose en casa. Ves el problema que está ocurriendo y absorbes ese problema. Porque cuando papá o mamá comienzan a discutir, yo imagino que en ese momento tú no te vas a poner a cantar, ni a saltar, ni a reír, ni a ver con gusto la televisión. Si no te pones en estado de alerta. No es bueno que papá y mamá discutan. Si yo les digo, por ejemplo, acá en mi casa, no tratamos de levantar la voz mínimo, ¿no? Pero cuando escuchamos que los vecinos se pelean afuera en la calle, wow, como que nos ponemos nerviosos. Inclusive peor todavía cuando llega la policía, wow, qué feo. Mis hijos se asustan, que no están acostumbrados. Eso debemos de cuidarnos bastante. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Acabaste el párrafo tres? ¿Acabaron el párrafo tres? ¿Qué dices? Coméntame. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ya está a ver, me escribes en el chat acabé párrafo 3 si, ya está activo caramba, dice Navarrete, acabé 3 y 4 Dios mío ¿por qué serán así? profesor, ¿puedo ir enviando? no, no, todavía no enví esa todavía no envíes Taipe, por favor, un ratito espérate, porque tienes que poner la captura, ya te tengo que explicar, espérate un ratito por favor, Taipe tercera parte, muy bien 1, 2, 3, 4 5, 5 alumnos nada más, tercera parte confírmame por favor en el chat confírmame en el chat ya está cerramos chat, ya está vamos ahora tema 4 tema 4 tema 4 ya está tema 4 vamos por favor concéntrate 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 gracias 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 ¿Qué dices mi joven estudiante? ¿Qué dices? ¿Párrafo cuatro acabado? ¿Qué dices? ¿Párrafo cuatro acabado? ¿Qué dices? Yo creo que sí. Confírmame en el chat del Zoom. En breve minutos estaré activando el chat. Un ratito, un ratito. ¿Cuánta falta de dinero? ¿Ya? ¿Listo? Ponemos ahora el chat. Acabé párrafo cuatro. Ya está. Bien, se deriche. Este alumno lo he puesto acá. Celada, muy bien. Muy bien Celada, muy bien Sederiche. Huarcaya, Solís, Navarrete. Danosa me dice, espere un minuto. Un minuto, esperamos a Danosa. Uy, solamente uno, dos, tres. Urbano, cuatro, cinco. Columnos, nada más. Párrafo cuatro. Conga. Muy bien. Párrafo cuatro y cinco. ¿Ves? Ya está. Bien. Línea. Eso es. Último párrafo, ahí está. Último párrafo. Párrafo cinco. Los que acabaron, lo van guardando. Los que acabaron, van guardando con el nombre de. Práctica. 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 Ah, no. Alineación. 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 Y color de fuente. Punto HTML. Punto HTML. ¿Ya? Tengan cuidado. Acuérdate el punto. Pones el punto. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vayan viendo cómo les salió. No ocurre, jovencitos. Al último, te olvides. Slash body. Slash HTML. ¿Sí? Ay. Para, 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 para. ¿Sí? ¿Me escribes en el chat? Acabé párrafo cinco. ¿Sí? ¿Me escribes en el chat? Acabé párrafo cinco. ¿Sí? ¿Me escribes en el chat? Acabé párrafo cinco. Seberiche Navarrete. Taipe. Muy bien. ¿Comprobaron? ¿Y le salieron? ¿Le salió? ¿Comprobaron? ¿Me salió? ¿Me salió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, 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 de tu práctica que hemos resuelto, captura la pantalla. De tu programación, captura la pantalla de tu carpeta, o la carpeta abierta, y captura la pantalla cuando te salió, cuando te salió en tu página web. Todo esto, todo esto lo manda, perdón, todo este documento lo guardas, ¿Cómo? ¿Con qué nombre? Práctica, 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 práctica y laboratorio, laboratorio, ¿Qué? ¿Ah? Alineación y color de fuente en HTML, HTML. ¿Está? Ya está. ¿Sí? Y me lo mandas, por favor, me lo mandas ahorita, ahorita, ahorita. ¿Sí? ¿Cómo salió? ¿Cómo debió salirte? Así, ¿ves? Así te debió de salir. ¿Viste? Ahí está mi programación. Voy a hacer un poco el zoom. ¿Viste? Ahí está mi programación. ¿Ves? Bien. Estamos enviando ya. Vamos a ver de quién está llegando. Voy a subir mi resumen. ¿Me confirmas en el chat, profesor? Ya envié. ¿Me confirmas en el chat, profesor? Ya envié. El resumen. ¿Ves? La práctica, laboratorio, mi carpeta y mi página web. ¿Viste? Está. Confirmen, por favor, en el chat. Confirmen en el chat. Sí, me dice Huarcaya. Muy bien. Apuren, apuren. Todos los alumnos que cuando yo entro y veo que han enviado a estos, a esos todos alumnos, le voy a subir un punto extra, ¿ya? Ahorita lo voy a subir solamente a cinco. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis alumnos nada más. ¿Nadie más? Confirmen. Yo entro, pongo la nota a esos alumnos que veo en pantalla. Siete, ocho, ¿ah? Siete, ocho, ¿ya? Creo que ahora sí. Ya, te espero. Ya. Nueve. ¿Me confirmas, Yanira? Ya voy a abrir. Solamente esos alumnos. ¿Qué dice Yanira? ¿Qué dice Yanira? Espéreme, se me cerró. Quise un resto. Ya, Yanira. Ya mandé el Word. Ya está. Ponemos la nota. Ahora sí. Estos alumnos que salen acá, a ellos todos ellos los voy a subir un punto más. Ya en Vigueris. Solís. Sí, llegó. Uf, te salraste. Un punto más. Un punto más. Aliaga. Muy bien, Aliaga. ¿Qué más? Chinchay Conga. Chinchay. Chay Conga. Conga. Chay Conga. Huarcaya. Morales. Muy bien, Morales. Navarrete. Muy bien, Navarrete. Seberiche Solís. Seberiche. Muy bien, Seberiche. Solís. Ahí está. Ajá. Taipe. 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 Celara. ¿Qué más? Ya está. Muy bien, Huerta. Muy bien, muy bien. Siga enviando, siga enviando. Muy bien, Huerta. Ya está. Bien, por favor. A ver, Huerta llegó. Huerta, Huerta, Huerta. Sí llegó Huerta. Llegó Laura. Muy bien. Enviamos, por favor, enviamos. Le comunico, jóvenes. Todavía tienes tiempo para enviar el tema siete. Mira, ve tu laboratorio. Miren, ve alumnos. Hay varios. No manda nada, ¿viste? Miren. Miren, ¿ah? Tema ocho. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No se perjudiquen con el curso de cómputo. Puedes repetir el año con cómputo. Entonces, Aibar, Chávez, Cruz, Cuyubamba, Luna, Peña. Miren, miren, ¿ah? Después nos digan, profesor Jara es malo. Uy, el profesor se pasó. Me jaló el profesor. No, yo te jalo. Envíen. Envíen, jóvenes, por favor, envíen. Está recontra fácil de hoy día. Sí. Jovencitos. Lo tenemos que retirar. Voy a dar la... El operador a la milicet. Sí, porfa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.